¿Qué tal? Buen día y bienvenidos sean a este segmento de Rojo Shocking aquí en Expediente Paranormal, donde recomendaremos o reseñaremos una película de terror. Sin más preámbulo, vamos con la película del día de hoy. No sin antes invitarlos a comentar de qué película les gustaría que habláramos en otro video y también invitarlos a suscribirse a mi canal, Rojo Shocking, donde también hacemos videos sobre más películas de terror. Abajo encuentran el link. Ahora sí, vamos con las películas del día de hoy, que son tres películas de vampiros que tal vez no hayas visto parte 2. Abrimos con una película de vampiros diferente. Una película de un autor que siempre nos deja con muchos sentimientos buenos y malos después de ver alguna de sus películas. Hablamos del extraordinario Abel Ferrara y de su película de 1995, The Addiction, o La Adicción. Tenemos aquí una representación del vampirismo donde se muestra como una adicción. Mucho se ha tratado la sed del vampiro como un hambre o como un ansia incluso, como en la película con David Bowie. Pero Ferrara lo lleva verdaderamente a una necesidad, que incluso vemos puede saciarse inyectándose la sangre como si de heroína se tratase. The Addiction sigue a Kathleen Conklin, un estudiante de posgrado de filosofía en Nueva York. Un día, una noche más bien volviendo a casa, una mujer la jala a un callejón y le muere del cuello. A partir de aquí, Kathleen empezará a luchar contra su nueva hambre y verá que poco a poco su vampirismo se torna en una adicción y se apodera de ella. El guión de esta película es de Nicola St. John, que es un asiduo colaborador de Abel Ferrara, y refleja la mortalidad humana ante la inmortalidad del vampiro. Entre monólogos y la cátedra de las clases de Kathleen, Ferrara nos entrega un estudio filosófico y moral del vampirismo y la humanidad ante su historia oscura, acercándose al fin de los años 90 y al inicio del siglo XXI. Es una película que, aunque sí tiene secuencias de vampiros siendo vampiros, atacando gente, alimentándose, se mueve más por el rollo existencial y la profundidad se refleja en ello. Una película que da para mucho, mucho de qué hablar. Por cierto, en Rojo Shocking hicimos un video enfocándonos solo en esta película hace varios meses, donde hablamos de la filosofía, de sus autores, de la técnica, la historia, tanto del director como del guionista, para darle este contexto al filme, porque como les digo, las películas de Abel Ferrara son muy intensas y muy fuertes y nunca te dejan indiferente. Te invito a verlo en nuestro canal, que como sabes, el link está abajo. La siguiente película es The Fearless Vampire Killers, o acá le pusieron La Danza de los Vampiros, se estrenó en 1967 y es dirigida por Roman Polanski. Es el cuarto largometraje del director polaco, que venía de haber estrenado Cool the Sack en el 66, Repulsión en el 65 y Knife in the Water en el 62. Un año después de La Danza de los Vampiros, se estrenaría El Bebé de Rosemary en el 69. Polanski inició su carrera un poco y bueno, ha seguido con algunas producciones, un poco que se mueve entre el suspenso y el thriller, el drama. Y aquí tenemos una un poco distinta. Tenemos una película protagonizada por Polanski, por Jack McCowan, Alfie Vass y Sharon Tate, que de hecho es donde se conocieron Polanski y Tate. La historia sigue a dos cazavampiros, uno adulto y experimentado, que es un doctor, y el otro su joven aprendiz, que es Polanski, que al ir avanzando en la nieve deciden refugiarse en una posada y ven que hay algo extraño en el pueblo, de lo que nadie quiere hablar, preguntan por el castillo, nadie les quiere decir, proben que hay cruces en todas las habitaciones y que hay ajo en todas las ventanas, entonces ellos empiezan a sospechar un poco. Finalmente, el conde Von Krolok hace acto de presencia y rapta a la hija del posadero, a Sarah, que es Sharon Tate, así que como imaginan, los dos cazavampiros buscarán el castillo del conde para ir a rescatarla. Polanski buscaba presentar algo distinto a las películas de vampiro de la época y de los años anteriores. Tenemos una historia clásica de vampiros, sí, pero en esta versión Polanski lo retoma con un entorno influenciado por las películas de la época de la Hammer Films Production, estas películas de los años 30 de vampiros y de hombres lobo y de monstruos, con un toque de comedia que se mueve entre el absurdo y el slapstick. Tenemos muchos chistes así como tontos, como absurdos. Tenemos también a Polanski cayéndose, al actor cayéndose, incluso a los vampiros tropezando de repente. Tenemos una comedia que hace recordar un poco a los clásicos de Buster Keaton, pero llevado a los años 60 con Roman Polanski a la cabeza y que les digo, bien lo logra Polanski buscando intentar algo diferente. Lo dijo, queríamos tomar esto de vampiros, pero darle un nuevo enfoque y creo que lo logra bastante bien. Es una película que se ha vuelto un clásico de la época, de los años 60, de las mejores en la filmografía de Polanski, que todos sabemos lo que ha pasado con él, pero quien sigue viendo sus películas sabrá que es una de sus mejores y que si no han visto les recomiendo que vean, está en HBO. Nuestra última película es una de las más interesantes de vampiros de la década pasada. Una película cuyo idioma es el persa y se ambienta en un pueblo fantasma iraní falso llamado Bad City, aunque en realidad fue filmada en California y promocionada como el primer western iraní de vampiros. Estrenada en 2014, hablamos de A Girl Walks Home Alone at Night, o algo así como Una chica camina sola a casa de noche. Pero ojo, al escuchar western no hablamos puramente de un western con vaqueros y tal, si estaban pensando en eso, sino del espacio desolado, desértico y el lugar en el que se mueven sus protagonistas y el cómo es que se relacionan y se mueven. Su director es Anna Lily Amirpour. Tiene a su nombre otras cintas como The Bad Batch del 2016 y Mona Lisa and the Blood Moon del 2021. Igual ha redigido varios capítulos de televisión, puedo resaltar un par de la dimensión desconocida de este re-run del 2019 de Jordan Peele, o probablemente vieron el episodio de The Outside, este de la crema para ser bella, que dirigió por el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Volviendo a la película, la historia sigue a The Girl, así se llama, la chica. The Girl, una mujer vampiro, que además es una skater. Ella, The Girl, siempre vistiendo su chador, esta prenda de calle femenina, que es de una sola pieza de tela que cobre todo el cuerpo, menos el rostro, y que es por lo regular la tela negra, que seguro habrán visto, muy famosa, o bueno, muy utilizada más bien en Irán. Y les digo, siempre trae su chador, y pasa sus noches patinando, escuchando música en su apartamento, o mordiendo a hombres que lo merezcan, acosadores, proxenetas y demás personajes deleznables. Es una película que se muestra en introspectiva, donde se disputan la moral y la fuerza desde la perspectiva femenina de su protagonista y de su directora. Y es que Amir Poo retoma el vampirismo en su protagonista como la idea de la fuerza y la redención, sino es que de la venganza de quien lo merece, de hecho. Los principales, aquellos que acosan a las mujeres, como ya dijimos. También busca exhibir al vampiro, o a la vampira en este caso, no como este ser único chupasangre, sino como un ser de muchas facetas. En palabras de la directora, un vampiro es un asesino serial, un romántico, un historiador, un adicto. Muchas cosas en uno solo. Y la película es buenísima, le valió. Pero digo, sé que los premios no hacen a una película y que hay películas buenísimas que nunca ganaron algo de lo considerado importante, entre comillas. Pero quiero resaltar aquí que la película le dio, entre otros, el premio Gotham Independent a Amir Poole de Mejor Directora Revelación, estos premios de cine independiente. Hay como extra, si les gusta mucho o si ya la vieron y les gustaría saber más, dos pequeños e-comics que salieron también en 2014, escritos por Amir Poole, por la directora e ilustrados por Michael Dewey, que exploran como la backstory, y el trasfondo de The Girl, de la protagonista. Son solo dos números y llevan como título Death is the Answer, la muerte es la respuesta y Who am I, o sea, quién soy yo. Les digo, es una película que, al igual que la de Aver Ferrara, se muestra lenta, introspectiva, no las dos, son en blanco y negro. Pero bueno, no por eso es ni aburrida, ni lenta, en el mal sentido, ni mucho menos. Es una gran recomendación, bueno, las tres son unas buenas recomendaciones, cada una como enfocada en un punto distinto, pero todas abordando de alguna forma a los vampiros. Y pues nada, espero que no las hayan visto y las puedan ver, o que las hayan visto y comenten y también de qué más les gustaría. Y pues nada, eso ha sido todo, yo soy Sebastián Vázquez, a nombre de Eric en la Edición, suscríbanse, comenten, compartan y también no olviden suscribirse a Rojo Shocking, que el link está abajo. Buen día, buena tarde o buena noche. Buen día, buena tarde.